... Hay mucho esfuerzo detrás de este sector, o sea, en esta ofición, pues está claro que vas a tener que esforzarte un montón, y lo ha dicho ella muy bien antes, y bueno, partes bonitas está claro que tiene, ¿no? Si no, no servíamos en ello. Sí, la verdad es que todo el esfuerzo que haces y todo el sacrificio, al final te acaba llenando igual. Ay, a veces te echas las manos a la cabeza y dices, es que ya estoy harta, lo dejo todo, tal, pero luego dices, espera, es que mañana necesito otra vez esto, ¿no? Y te engancha y te va enganchando. Entonces, pues al final es eso, es que trabajas, 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 pero también te lo pasas bien. Somos el humano que llevamos dentro, ¿no? O sea, no solo la figura de cocinero con chaquetilla y tal, pues que también somos personas que reímos, lloramos, divertimos, y que queremos poder transmitirlo aquí, en estas charlas, pues la verdad es que es una maravilla. Son encuentros, ¿no? En donde la cercanía de la gente, las preguntas, la informalidad que nos ha ido dando la gente, ¿no? Esta diferencia o esta rareza en este perfil de encuentros nos deja de hacernos sentir mucho más cómodos, de poder contar historias que a lo mejor en nuestros establecimientos, en otras entrevistas o en nuestro propio restaurante no podemos hacer, ¿no? ¡Gracias!